¡Vamos, chicos! ¡Aguas! ¡Aguas para la escuela! ¡Míralo! ¡Y recuerden a la vez que la jugada cuenta! ¡Cuando la puerta se abre, hay jugada! ¡Ahí vemos al gilete! ¡Ahí vemos que está el lazo! ¡Ahí vemos que está el lazo! ¡Ahí lo vemos que está el lazo! ¡Este sí, señor! ¡Se abre! ¡Se abre la puerta! ¡Míralo! ¡Y hay agua!